Bien, pues en este momento aquí me encuentro en la Plaza Liberación, aquí de Guadalajara. Y esta Plaza Liberación, pues se encuentra exactamente a espaldas de la Catedral aquí de Guadalajara. Como pueden ver, esta plaza está muy grande. Y aquí alrededor hay muchos edificios gubernamentales de puro gobierno. Bueno, aquí abajo, aquí abajo, exactamente aquí abajo, es un estacionamiento. Y aquí podemos ver un árbol de Navidad, muy grandote, por cierto. Ahí podemos ver el letrero de Guadalajara, como se ve. Ahí vamos a ver este letrero, este letrero, este árbol tan hermoso, grandote, como podemos ver. Es un árbol bien grandote de aquí de Guadalajara, de navideño. Que es tan somero. Apogeo, pues lo acaban de poner. Gracias. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El árbol de Navidad aquí en Guadalajara, Jalisco, México. El árbol de Navidad aquí en Guadalajara.